¡Vamos! Ya va el 41, ya va el 41, ya, ya empieza Ya se cruzó el primero Ya se cruzó el primero Nosotros empiezan a pegar morrazos A ver si lo coja al revés el tío A ver si lo coja al revés el tío No debe ser el 41 del otro día Igual es el que va el primero hoy Este también es otro sincha 41 de la Muy atrás va y muy mal va Sin embargo este sincha va muy bien No debe ser el 4 de la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.